Hola, soy Cristian Varela, director artístico de Electrosonic Festival en Burgos y sobre todo quiero agradeceros el grandísimo apoyo y toda la aceptación que ha habido este año pasado 2008 porque creo que lo hemos trabajado muchísimo, hemos luchado un montón para que disfrutéis de los mejores artistas. Bueno, principalmente mi labor como director artístico es preparar un cartel que sea para todos los estilos, para todos los gustos dentro de la electrónica y sobre todo para intentar reunir a un público entre una edad de 18 años hasta los 40. Lo dividimos en varios estilos, empezando por el tecno, donde este año, bueno, este año pasado hemos contado con artistas como Carl Cox, como Cristian Varela, como Oscar Mulero, como Ben Sins y luego tocando otros estilos, más tirando hacia el minimal, hemos tenido un showcase fantástico que la gente ha quedado encantada, que ha sido el showcase de Minus, nada menos que con Ritchie Houting, Troy Pierce, Hairdrop... Cómo no destacar también la actuación tremenda que gustó muchísimo de DJ Hell con el showcase que hicieron de DJ Yegolo con Richard Barth, Le Tic... Bueno, también destacar un mítico grupo de la electrónica que es Rhinoceros, que fue un total y absoluto exitazo también. Otra de las apuestas que triunfaron también fue el grupo Virding and Nam, un grupo francés que combinan scratch con electrónica y la gente le gustó muchísimo. Como no, para los jóvenes que siempre tienen mucha más energía y les gusta la música un poquito más durita, tuvimos una carpa de scrunch inolvidable con Pet Duo, DJ Rush... Con Murphy, entre otros, que hace también un espectáculo tremendo con scrunch y repeticiones... Dentro de una de las carpas también más enfocadas hacia la electrónica tuvimos de cabeza de cartel a Mandy, también del sello Get Physical con DJ T, Audio Fly, entre otros... Y como no, una de nuestras primeras normas es dar apoyo y mucho bombo a todos nuestros artistas con la mejor calidad nacional como Bando, Reco, Jaumetics, Sergi Castel, Tadeo vs. Damián Suárez, Undo y Big Noise, Óscar Mulero, un servidor, Cristian Marella... Una de las apuestas también más interesantes y novedosas de este año han sido los colectivos, donde hemos creado una sola carpa con un escenario única y exclusivamente dedicado a estos colectivos y a las nuevas propuestas nacionales que tenemos, que son interesantísimas. Hemos recibido un montón de maquetas, de grupos, de colectivos muy interesantes, de big jockeys, de productores... que yo creo que intentamos ayudarles con una plataforma y con un escenario y que seguramente este año va a tener muchísimo más éxito. En definitiva, siempre buscamos e intentamos crear un festival muy amplio, con muchos estilos y siempre con la mejor calidad tanto en todos los artistas internacionales como nacionales y, por supuesto, en los colectivos, que es en lo que más intentamos dar apoyo a nuestros artistas. Otra de las diferencias de Electrosonic respecto a otros festivales, por supuesto, es el Electrosonic Día. Electrosonic Media, que se hace una semana antes con conferencias, talleres. El año pasado tuvimos nada menos que a Bando, a Jaumeti. Yo mismo hice una demo del nuevo transfuser de la marca DigiDesign, que nos apoyaron muchísimo también para estos talleres. Y siempre ofreciendo diferentes opciones dentro de las nuevas tecnologías y de la música electrónica, como son audiovisuales, light jockeys, video jockeys y, por supuesto, disc jockeys. Así que, sin más, espero que estéis disfrutando durante todas estas ediciones de toda la música, los grupos y los artistas que invitamos. Y, por supuesto, este año, el 21 y 22 de agosto, os esperamos con un cartel que puedo avanzaros ya algunas cosillas, como, por ejemplo, el Showcase de Sven Vaz, con Kokun, Richie Houtin, de nuevo, que quiere repetir, Radio Slave, Adam Beyer, Carl Craig y Robert Hood, y la mejor música nacional, por supuesto, de la mano de Óscar Mulero, de Cristian Varela, entre otros, que os iremos confirmando. Los esperamos. 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 Los esperamos.